Soy María Fernanda Sánchez García, gerente de Aceites La Monterrubiana, nos encontramos en Montorrubio de la Serena y pertenecemos al sector oleoícola. Somos una almazara familiar que ha pasado de padres a hijos desde 1920. Elaboramos y comercializamos aceite de oliva virgen extra procedente de olivar tradicional, principalmente de la zona de Montorrubio de la Serena. Esta empresa, bajo el paraguas del proyecto LocalCIR, está integrando la economía verde y circular en los procesos de producción. Los itinerarios verdes ayudan a que una compañía sea lo más eficiente posible, utilizando los recursos de manera sostenible, reciclando, reparando, alargando la vida útil de los productos e incluso haciendo que los residuos se conviertan en nuevas materias primas. En nuestra almazara estamos muy concienciados con la economía verde circular y llevamos a cabo diversas opciones. Usamos el hueso de aceituna como biomasa para calentar el agua necesaria para la amolturación de dichas aceitunas. También de las hojas de olivos que obtenemos al lavar las aceitunas, las usamos para dar de comer al ganado. También ofrecemos a nuestros clientes el servicio de maquila. Así, estamos fomentando el autoconsumo de aceite de oliva virgen extra y también estamos potenciando los canales cortos de comercialización. LocalCIR es un proyecto transfronterizo del programa Interreg para la promoción del emprendimiento y la innovación de empresas en economía circular en la región Euroace.